Aquí comienza la verdad de la milanesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, más me felicito de haberme animado a formar un partido político nuevo. Cuando veo lo que está pasando, inmediatamente refleja que la única solución es estar adentro, estar ahí para combatir la corrupción. Este partido nuevo, el partido Basta Ya, es un partido anticorrupción, primero que nada. Anticorrupción. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos que la corrupción es un flagelo enorme en el Uruguay, que siempre se ha tapado o siempre se ha mirado por otro lado, y muchas veces nos reflejan las organizaciones internacionales diciendo que Uruguay es de los países menos corruptos que hay en el mundo, y de los menos corruptos también en América. Y yo digo que no, yo digo que eso es erróneo. No digo que es de mala fe ni de mala voluntad. Esa es la imagen que le vendemos al exterior los uruguayos, que esto es un país de gente educada, de gente honesta, de gente con una cultura general superior, y gente que es anticorrupción. Y no es así. La corrupción acá está enquistada en el sistema político profesional. La corrupción nace de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos nos han enseñado y nos han convencido a la gran mayoría de los uruguayos que nada somos sin ellos. No, nada somos sin ellos. Que tenemos que pedirle hasta para ir al baño. Y que ellos nos van a decir cómo ir al baño. Para todo se necesita un político. Eso es lo que nos han inculcado hace décadas y décadas. Y los uruguayos han lamentablemente, generación tras generación, creído que esto es así. Acá el gran flagelo es la corrupción de todo tipo. Y hoy voy a hablarles a ustedes de algo que conozco como nadie. Les voy a contar un par de anécdotas de hechos de corrupción gravísimos que han pasado en el Uruguay. Y que alguno de ellos estuvo a punto de cambiar la historia. Y cómo fue que lo detuvo el poder cuando iba a caer uno de los más importantes políticos de toda la historia en el Uruguay y ex presidente de la República. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de Aduana. En el año 2000 y poquito, llegó y golpeó la puerta de nuestra casa. Vivíamos en Rivera, en Avenida Sarandí, casi de Presidente Viera. El comisario inspector César Insaurralde. Yo no sabía quién era. Golpeó la puerta de casa, tocó timbre. Abrí yo mismo la puerta. Se presentó, me dijo quién era. Inclusive hasta me mostró el carné. Yo lo primero que pensé me viene a llevar a mí. Caí, caí. Finalmente encontraron la vuelta y me van a meter en cana. Lo hice pasar. Se sentó en el living de casa. Y me asombró diciéndome, Bonica, necesito que me ayude. Cuando le pregunté cuál podía hacerme ayuda, tuvo el coraje de explicarme qué estaba haciendo en Rivera con un grupo de unos 7, 8 funcionarios de inteligencia del Ministerio del Interior. Insaurralde en ese momento estaba al frente y venían a hacer caer una de las jodas más grandes que hubo en el Uruguay, que fue la zona franca de Rivera. En la zona franca de Rivera era una estafa permanente, una evasión de impuestos y contrabando mayúsculo. La mercadería entraba y salía para los lugares donde no tenía que ir. Se iba a escondidas, en camiones, entraban a Brasil y llegaban hasta el puerto de Río Grande del Sur, donde de ahí tomaban destinos, andás a ver cuáles eran. Mercadería que evadía, por supuesto, todo tipo de impuestos y mercadería en contrabando. Una maniobra millonaria mayúscula. En síntesis, ayudé al comisario inspector como periodista de distintas maneras que me reservo, pero siempre frente al micrófono de, en aquel momento, FM Horizonte, Radio Rivera, donde yo hacía los programas míos de radio. El final del cuento fue simple y contundente. 56 procesamientos. ¿Escucharon bien, eh? 56 procesamientos. Entre ellos, había dos o tres, creo que tres, comisarios del Ministerio del Interior, policías, comisarios, que estaban al frente de las comisarías más importantes del departamento, que estaban involucrados con esta verdadera mafia, esta organización mafiosa que manejaba la zona franca y movía millones y millones de pesos. Fueron todos presos, la verdad. Solo uno se copó para Brasil. Aprendí cómo se trabajaba en inteligencia y aprendí algo mucho más importante. Aprendí a conocer policías honestos, porque César Insarualde, además de ser un excelente profesional, con mayúscula, también era un hombre honesto, que cumplía a rajatabla su trabajo y lo hacía con lealtad y precisión. Aprendí mucho esos meses que estuvieron los funcionarios de Incógnito en Rivera. Pero les voy a contar algo que me marcó a fuego y que de alguna manera aumentó 100% mi rebeldía, mis ganas de luchar, de cambiar, porque al conocer la porquería que hay en nuestro país, la corrupción que existe en nuestro país, algunos sacan el pasaporte, se toman un avión y se van, otros nos quedamos a seguir peleando y peleando, en minoría, que nos toman el pelo, que se ríen de nosotros, que nos amenazan, que nos meten en juicios penales, hasta por gusto. Lo que pasó fue que esos comisarios fueron presos, ¿correcto? Pero el Ministerio del Interior, a través de asuntos internos, inicia una investigación administrativa interna. Y ¿saben qué? El Ministerio del Interior, el fallo del Ministerio del Interior, fue que los comisarios eran inocentes. O sea, por encima de la justicia, que procesó y condenó a los comisarios, que estaban involucrados directamente, lo puedo asegurar, había un comisario que estaba en Radio Patrulla, que inventaba que había algo en Rivera Chico, mientras por el otro lado, los camiones podían salir libremente, con toda la mercadería de Zona Franca, ingresando a Brasil. Y hacía estos procedimientos inventados, para que todas las unidades estuvieran en el otro punto, de la ciudad de Rivera. Y miren que lo sabía por adentro yo, cómo era todo. Y sabía perfectamente, cómo le entregaban los sobres, con las coimas, a esos comisarios, y en la jefatura de policía de Rivera, algunos jerarcas que allí estaban. Cayeron todos. El juez los procesó a todos, los procesó a todos, fue amenazado, le tiraron un tiro cuando estaba en la cocina de la casa al juez, un tiro intentándolo matarle, el juez se tiró al suelo en aquel momento, salvó su vida. Lo curioso, lo curioso, que después que salieron de la cárcel, donde estuvieron esos comisarios, ¿saben lo que pasó? Volvieron a ponerse el uniforme policial, y volvieron a ocupar cargos de jerarquía, como comisarios en jefatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando delincuentes uniformados fueron condenados por la justicia, con todas las pruebas que eran voluminosas contra ellos, ¿no? Después, el Ministerio del Interior los vuelve a poner de policía, vuelven a ser policías. Entonces, ¿qué es lo que falla acá? Falla el sistema, falla la corrupción que hay, política y policial. Hay un montón de policías corruptos, sinvergüenzas, coimeros, que son delincuentes con un uniforme puesto, que son socios de los otros delincuentes que no usan uniforme. Y eso es lo que está pasando en Uruguay hace tiempo. Y siempre el sistema político está salvando a esos personajes. Siempre los está salvando. Y otra de las anécdotas que le quiero contar, que también me marcaron a fuego, y tiene una relación directa con la política, fue cuando nosotros hicimos una denuncia contra toda la Junta Departamental de Rivera. Hicimos una investigación, seguimientos, comprobamos testimonios, documentos, filmaciones, viajamos a Montevideo de Rivera, seguimos a los ediles, que decían que venían a Montevideo a un congreso, no era ningún concreto, presentaban después como gasto de representación, facturas truchas, absolutamente falsas, falsas, algunas compradas en estaciones de servicio, en restaurantes, en parrilladas, en hoteles, en hoteles. Presentaban facturas de hoteles que nunca se habían alojado, jamás. Manga de chorros y sinvergüenza. ¿Y sabe qué pasó? El juez Federico Álvarez Petraglia lo metió en cana a todos. Lo metió en cana a todos. También, dos mil y poco, año dos mil y poquito. Eran ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional. Todos terminaron en cana por presentar documentación falsa, falsa, para hacerse la plata, porque, póngale, le decía, bueno, tienen gasto de representación 30 mil pesos por mes, pero todos los meses tienen que tener acá los comprobantes de lo que gastaron. Y si no gastaron los 30 mil, tienen que devolver la diferencia. Bueno, yo empecé a estudiar esto cuando me di cuenta que a nadie le sobraba un peso. Todos llegaban con las facturas contaditas y eran los 30 mil pesos justo o 29 mil 800. Entonces, acá hay joda, no puede ser. Nadie devuelve mango, nadie devuelve plata, todos llegaban con las facturas juntas. Hicimos la investigación y bueno, cayeron todos los de las estaciones de servicio, los de restaurantes en Montevideo, las parrilladas en Montevideo, que iba a comer uno y le daban una boleta por el triple, decían tres comensales y era el triple. Entonces, iban y les contaban. Llegaron a presentar un solo edil, facturas de una estación de servicio en la entrada de Durazno y también facturas de una estación de servicio de Montevideo el mismo día y a la misma hora. Cayeron presos. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Después de salir de la cárcel, todos esos ediles que habían estado presos por chorros, por ladrones, por fraude, por estafa, por abuso de funciones, volvieron a ser ediles. Así como lo escuchan, el sistema político los amparó, el Partido Colorado los amparó, los cuidó, el Partido Nacional reintegró a sus ediles a la Junta Departamental de Rivera, volvieron a ser ediles los que habían robado a la Junta, que habían robado al pueblo de Rivera, habían robado al contribuyente de Rivera, volvieron a sentarse en la banca con un caradurismo y una impunidad que asusta. O sea, que acá podés robar al estrado siendo funcionario y después vas a la cárcel, salís y volvés al mismo lugar. No se les caía la cara de vergüenza, se presentaban en la Junta como si nada hubiera pasado. ¿Cómo no te vas a calentar? ¿Cómo no te vas a indignar? ¿Cómo no vas a decir que manga de hijos de puta están locos lo que hacen? No puedo creer. Amparados por sus propios partidos y las agrupaciones departamentales que pertenecían cada uno. Y para colmo de males todavía, el señor Lacalle Herrera nombra a uno de esos ediles que había sido procesado y condenado por estafa siendo Edil lo nombra director de UTE de apellido González. Lo nombra director de UTE y pasa a ser un personaje y todos los periodistas de Rivera haciéndole notas porque ahí viene el señor director porque a ese señor director si lo tratás bien si le pones el micrófono todas las veces que él quiera para que hable si no le haces preguntas inconvenientes si no le repreguntás si no le recordás que es un ladrón un ladrón ahora disfratado de director de UTE te va a dar una orden de publicidad de UTE para vos. así es el partido así se juega el partido son una manga de delincuentes y esto lo que hay que derrotar yo les conté dos solo anécdotas claro que estoy contaminado claro que estoy furioso claro que no puedo creer lo que está pasando cada día que pasa me llegan más cosas y cada cosa supera a la otra cada vez supera más cada vez más impunidad cada vez más silencio de quien tendría que ser el que nos defienda que es la justicia son los fiscales que deberían actuar de oficio ante presuntos delitos o ilícitos y no actúan no actúan acá pasó a ser la justicia del pacto ¿no? vamos a arreglar y después escuchamos en la televisión como escuchaba hace un ratito en Canal 12 tantos cayeron presos ocho llegaron en acuerdo con fiscalía con una condena y deberán cumplir tal y tal o sea ¿qué es esto? a ver ¿qué es esto? que alguien nos explica un poquito cómo es quién dicta justicia cuál es el criterio que se aplica dónde está la constitución de la república dónde está el código penal resulta que acá dependés si te mandás una cagada de tu abogado en la charla que tienen con el fiscal donde llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo mire le correspondería un máximo de cinco años le dice el fiscal le voy a dar cuatro y el otro dice no dele dos y uno de ellos de prisión domicilio y llegan a un acuerdo entonces ¿cuál es la justicia? yo creía en la justicia de la gente honesta que el que es un delincuente va en cana acá los delincuentes no pisan jamás una cárcel acá hacen cualquier cosa hasta un violador a los dos años de violar a su hija durante diez años está en la calle está caminando entre nosotros vamos al almacén y a la carnicería y está ahí parado ese tipo se tiene que podrir en la cárcel y el código penal lo dice con penas ponen pena hay que mejorar poner pena más fuerte ¿para qué ponen pena más fuerte si después entre cuatro praderes y dos abogados resuelven cuál es la condena que le van a dar al fulano que hizo tal cosa entonces bueno hoy se despertó el Uruguay diciendo ay los antecedentes que tienen los custodias del presidente de la república yo le digo claramente Luis sabía con quien trataba Luis se eligió a ellos Luis los bancó a ellos cuando nosotros le dijimos mirá que está rodeado de gente con antecedentes con entradas policiales por un montón de presuntos delitos no puede ser que un presidente de la república el que lo cuida entre comillas el que lo protege entre comillas tenga los antecedentes bueno hoy a dos años de ser presidente de la república hicieron una cagada y Luis no aguantó más y lo sacó pero Luis sabía desde el primer día quién era cada uno de ellos sabía perfectamente sus antecedentes sus entradas a la policía a mí no me van a mentir no me van a decir que no sabía el presidente sí sabía y había compromisos con muchos de esa gente compromisos personales de la familia a la calle había y ahora qué ahora los diarios ponen hay que sacar está lleno de delincuentes con los peores antecedentes en todos lados en todo el estado uruguayo especialmente en el ministerio del interior a ver que diga el ministro del interior que diga el presidente de la república cuántos policías en actividad hoy que los vemos y decimos este es el guardia civil que nos va a proteger que nos va a cuidar que tiene antecedentes penales pesados cuántos hay cuántos hay y cómo se entra a ser policía de qué manera cada vez exigiendo menos cada vez menos sexto de escuela bárbara para adentro seis meses de escuela toma el arma y anda a la calle vamos mi amigo queremos que no haya que haya que haya seguridad en el país cuando cuando qué pasa en las cárceles quién entra a la droga entra sola la droga después revisan la vagina de cualquier mujer que va a visitar a un familiar como si buscaran petróleo si la entran ellos mismos quién entra a la droga la entra la policía la droga quién entra al alcohol quién maneja el gran negocio de las cárceles cómo facturan las cárceles el negocio uno de los negocios más rentables que hay en el uruguay son las cárceles y los grandes negocios que hay en las cárceles esto no lo dice nadie porque tienes miedo lo van a matar te van a matar mirá que te mata no te metas con esto no te metas con el otro no te metas con aquel y si no lo dice la prensa quién lo dice quién lo va a decir va a ser una conferencia de prensa Álvaro Delgado y decirlo o Heber y decirlo vamos vamos ponen cala de malo se hacen los enojados gritan después cuando son interpelados y dicen denuncien el juzgado como decía Heber por favor por favor actores de la comedia nacional grandes actores de la comedia nacional que se hacen los calientes cuando no tienen respuesta eso es lamentable eso es lo que hay que cambiar y lo podemos cambiar y lo tenemos que cambiar hay que cambiarlo hay que cambiarlo los uruguayos tienen que decir basta basta de votar cualquier cosa basta de votar una lista y no sabes a quién carajo está votando a quién vas a sentar de diputado o de senador ellos sí saben son ingenieros electorales arman las listas con la gran picardía ponen a este suplente de este otro porque este otro va a ser intendente y después entra este y es senador y a los dos años sale y cobra el subsidio y entra este otro que a los dos años sale y también cobra el subsidio y el último año entra fulano déjense de joder déjense de joder está sufriendo los uruguayos miles cientos de miles de uruguayos la están pasando muy mal muy mal no sólo por la pandemia la están pasando muy mal porque acá nos roban y tenemos que tener un país carísimo y pagar carísimo todo y no alcanzar la plata por lo que nos han robado durante tantos años y prendemos la televisión y vemos a los ladrones que nos robaron toda la vida que inventaron el sistema político mafioso profesional hoy siendo personajes y aún líderes del partido colorado déjense de joder de una vez por todas chau que pasen bien hasta mañana hasta mañana chau hasta aquí llegamos con la verdad de la milanesa los espero mañana a esta hora y en esta emisora con una nueva edición de la verdad de la milanesa a la milanesa la napolitana con papas fritas o con puré de la milanesa la milanesa